hola hola gente dragonera qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bienvenidos a un día más del canal bueno bueno segundo día de esta isla puzle el espejo más oscuro sí ya segundo día también en la isla de olero vamos a ir avanzando ayer ya me puse solamente a dedicarme a avanzar a lo que son las misiones a conseguir lo que son momentos puzle para avanzar cómo se debe lo que es esta isla ahora sí quiero avanzar de acá lo que se aprovechan que nos dan lo que son movimientos puzles extras y el día de hoy sigue habiendo lo que son monedas telero en el teledrón así que aprovecha no voy a dejar de pasar esa oportunidad aparecerse con las monedas talero y así puede reclamar a su dragón villano de la reina el nuevo dragón exclusivo de esta isla telero el espejo más oscuro ya saben 22 mil monedas talero aproximadamente lo que necesita para poder conseguir a su dragón villano de la reina si no lo vieron quieren saber más sobre detalles de esta isla telero yo ya hice un vídeo donde menciono todos los costos de cada dragón y todas las monedas que necesitamos si quieres con ser turón villano la reina altura mechicera a tu dragón el escrutador a tu dragón gigante oa tu dragón bueno al dragón este hogar bueno vamos a dejarlo está por un lado igual seguimos completando las misiones reclamamos nuestros movimientos puzles de cada tres horas nos piden aumentar dragones vamos a depurarnos está alimentando los dragoncitos acá ya más que suficiente bueno ahora sí pasemos de una vez a avanzar esta isla 322 momentos puzles no está nada mal seguro que podemos avanzar con buen pie vamos a conseguir el dragón cerbero el primer dragón de esta isla puzle de realeza rara acá ya saben que en esta isla puzle se puede conseguir lo que son en la primera fila lo que es seiscientos seis mil diré seis mil monedas solero para a poder conseguir pues que te apoye un poco para poder conseguir tu dragón villano la reina o si quieres conseguir solamente lo que son los espejos rotos tienes más posibilidad de con esas seis mil monedas soleros extras conseguir más espejos rotos y conseguir las esquirlas para conseguir las árboles de dragón triunfante el dragón defensor de la reina o el dragón virago de fuego bueno aquí estamos al dragón cerbero luego sigue el dragón chiflado el dragón psíquico el dragón amalgama de tentáculos y el dragón mago de los espejos el nuevo dragón mítico y el responsable de todo este caos bueno ahora sí avancemos como se debe seguro que la mayoría ya habrá agarrado y habrá ya reclamado su dragón cerbero a su dragón chiflado y bueno yo como dije solamente me puse a avanzar lo que son misiones porque si me gusta a mí cuando avanzo me gusta avanzar bastante así rápido listo vamos a avanzar cómo se debe esto esto por acá ya saben a más combinaciones menos movimientos puzles para considerar los dragones no tendría ser los momentos los combinaciones las más combinaciones que puedan me gustaría ver juntar esos dos de ahí pero bueno vamos a ver si se puede o no bueno primera recompensa comidita pero me interesa a mí es conseguir el dragón cerbero bueno bueno seguimos avanzando por acá cuánto podría conseguir con 300 movimientos puzles a ver hasta dónde podría llegar a ver a ver seguimos avanzando nomás tratar de avanzar todo lo que podamos para poder conseguir también las orbes heroicas ya no nos dan gemas pero al menos nos dan orbes heroicas como adines en la primera fila si no me equivoco ahorita están con los orbes épicas bueno parece que esta vez nos han quitado no las orbes heroicas están más al fondo todavía ahorita se metió ruedas generales ya ruedas éticas así no es difícil cada vez más dragon city y justo no importa esto de acá creo que sí ya podemos reclamar el dragón cerbero 5 minutos para poder conseguir este dragón bueno vamos a reclamar lo de una vez de paso también reclamamos esas orbes épicas arriba listo ya está reclamamos las orbes épicas y bueno creo que ya para ahora ya no deben estar escuchando el molesto ruido del mouse ya les dije ayer que era la última vez que hayan escuchado el mouse ya descubrí esa opción para quitar el ruido del del mouse si era muy molesto algunos se quejaban de que era demasiado ruidoso pero bueno ya ya está fuera su opción adiós horrible sonido del mouse primeras 250 monedas alero no me interesa quiero el dragoncito cerbero bueno vamos avanzando bien no hay mucho de un ni mucho de uno ni un ni poco de otro es también lo que son las ahorita las proporciones que estamos llevando a ver listo ya bueno vamos a conseguir una vez a este dragón quería conseguir por ahí alguna de otra estrellita pero ya vamos a darle a apurarnos y conseguir el dragón listo dragón cerbero próximo dragón chiflado bueno ahorita 120 76 32 lo que voy a hacer es un cortecito y yo cuando esté más avanzado vuelvo listo reclamamos unas el cofre roto el primer cofre roto de la isla esta isla puzzle 13 kilos del campeón ustedes creen que están con esto con nueva colección de el espejo más oscuro va a ser fácil por fin una colección que todos vamos a conseguir ya no sea solamente pay to wins o será otro lo mismo de siempre solamente que ellos con con aquellos que tengan el poder adquisitivo dinero para poder comprar lo que son monedas tolero movimientos puzzle van a poder llevarse todas las recompensas de esta colección bueno bueno o sea ya ahí déjame en los comentarios vamos a terminar de reclamar lo que es esta el dragón chiflado vamos a reclamarlo y todavía me queda 173 movimientos puzzle como dije a mí me gusta avanzar ya de un tirón llevarme de una vez varios dragones me gusta avanzar parte por parte si avanzo hay que avanzar bien por eso me gusta primero hacer misiones recolectar un montón de movimientos puzzle y recién avanzarlo ya cuando avanzas avanzas bien te retienes y no solamente de poquito en poquito y te quedas con ganas de seguir avanzando por lo menos a mí como ya saben deben saber este es mi evento favorito listo acá podemos hacer esto listo por acá uno por acá otro si ya está dragón chiflado dragón chiflado de una vez dragón chiflado donde estas ahora que hago por acá listo bien 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 acá se juntó algo bonito acá se juntó algo bonito listo y con esa combinación espectacular conseguimos al dragón chiflado y ahora queda el dragón psíquico 151 225 creo que ahora sí me ha tocado conseguir más movimientos puzzle porque no creo que con 151 movimientos podemos conseguir el dragón psíquico bueno dejamos aquí el vídeo como dije me ha tocado avanzar felizmente que el 4 y el 5 tenemos movimientos puzzle en la isla del dragón así que como lo sé pues ya hice un vídeo donde menciono todos los todo lo que se viene para esta semana en el teledragón movimientos puzzle serios de vuelo así que si no lo vieron al final del vídeo en la lista de reproducciones lo van a encontrar lo que es este vídeo vayan véanlo denle like y enterense de todo lo que nos va a traer el teledragón para esta semana para que no dejen de reclamar lo que son algunos que otros monedas al oro monedas puzzle que les van a ayudar a conseguir sus dragones y bueno si te gustó el vídeo o te gustó el contenido pues no te suscribas solo tienes que darle clic a otro rojo de suscripción mientras haces la campanita de notificaciones no te olvides de darle like al vídeo mientras más like, más comentarios, más compartidos el vídeo apóyame que este canal sigue creciendo el canal y demás y yo puedo ir saliendo a más personas y bueno ya saben que esta información es tanto para fight to win como para free to players acá no hay discriminaciones acá se apoya a todos por igual y bueno también si puedes comparte se ve a tus redes sociales todas las redes sociales que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te olvides de echarle un vistazo al fanpage del canal que siempre estoy publicando bastante información bastante contenido a veces el contenido original que no vas a verlo acá en el canal está publicado lo que es en el fanpage así que anda a visitarlo abajo en la descripción está lo que es la dirección del fanpage sigue la página sigue las publicaciones y bueno estén atentos porque próximamente se vienen más información sobre los próximos eventos de este evento del espejo más oscuro primeramente vas a encontrar lo que es en el fanpage y luego lo que es en el canal se van a presionar los comentarios del video anterior aquellos que comentaron apenas los videos si también quieres que tu comentario aparezca en el próximo video solo tienes que hacerlo muy simple comentar apenas los videos por eso siempre tienes que tener activada la campanita de notificaciones ya que así solamente si sabrás construir un video y podrás comentar apenas salga el video y bueno ya nos veríamos suerte consiguiendo a su dragón al dragón mago del espejo a su dragón viendo la reina consiguiendo los mientos puzzle consiguiendo lo que son sus monedas de oro se pide su amigo MasterCity chau a todos